Cómo me haces falta, cómo me haces falta La noche es tierna y se oye mi voz, te está llamando mi alma Cómo me haces falta, cómo me haces falta No aguanto más, creo que partiré, cómo me haces falta A ver más, sí ¡Todo variable! ¡Ajá! Siste que el silencio es cruel cuando no hay una sonrisa Y cierto, no hay amor en tiempo cuando se ama de verdad ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es tierna y se oye tu voz, se está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? No aguanto más, creo que partiré ¿Cómo me haces falta? Apúntale a la pedra, uno quiere hacer la alta y la otra es la gita Cuando uno se pone de acuerdo ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? Cállate. Vaya. Vaya. Ahí, eh. Ahí, ese guitarro, ya hay que hacer con la fila. Je, je, je. Toma el dinero guía o, vamo? Con la violeta que no hay. Ahí, eh. Otra vez. Vaya. 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 Luz. Luz. Fíjate que el silencio te muere, cuando no hay una confinza. Que si eso, no hay amor infiel. Cuando te ama de verdad. No me haces falta. Ahora. No me haces falta. La noche es quieta Y se oye mi voz, te está llamando mi alma Cómo me haces falta, cómo me haces falta No aguanto más, creo que partiré Cómo me haces falta No aguanto más, creo que partiré